Y hay un documento del año 2019 firmado por el mismo señor Nole, donde decía que él iba a dar todas las facilidades para trasladar a los comerciantes de la parada acá. Y ahora pues tiene un quehacer distinto, una visión que no busca el bien común y la necesidad de poder proteger a nuestros ciudadanos como estamos haciendo nosotros en estos momentos. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, continúa dando declaraciones a los medios de comunicación. Escuchemos lo que está precisando. En la zona de Tierra Prometida. Bueno, y Amorina, justamente en él le está dando mayores detalles, Giovanna Manuel, sobre lo que va a ocurrir aquí. Ya las maquinarias también se están posicionando para iniciar los trabajos. Hay que mencionar que el traslado de los comerciantes será aún en un mes, ha dicho, 30 días. Es lo que se estipa en trabajos aquí en este terreno denominado Tierra Prometida. ¿Puedo hacer alguna consulta para el alcalde de Lima? Sí, justamente ha hablado sobre la contaminación vial que dice el alcalde de Santanita, que el mismo municipio de Lima dijo que había, que podría haber con estos comerciantes aquí, pero no ha dicho cómo se ha levantado esto, cómo se ha solucionado esto. Según él se ha solucionado, pero ¿cómo se ha solucionado? Ok, vamos a hacer el traslado de esta pregunta. Escuchemos lo que responde primero también a otro ministerio de comunicación. Por eso estamos trabajando con el Ejecutivo, por eso estamos trabajando con el alcalde distrital de la Victoria, para traer acá a los comerciantes como corresponde. Eso lo hemos venido trabajando a su vez con el Premier también desde hace mucho tiempo atrás, inclusive con el anterior Premier, ahí nos sentamos con el señor Nole varias veces, en varias reuniones vimos fórmulas, y hay un documento del año 2019 firmado por el mismo señor Nole, donde decía que él iba a dar todas las facilidades para trasladar a los comerciantes de la parada acá. Y ahora pues tiene un quehacer distinto, una visión que no busca el bien común y la necesidad de poder proteger a nuestros ciudadanos como estamos haciendo nosotros en estos momentos. Para poder activar la obra, en todo caso, se utiliza el concepto de mercado itinerante, mercado temporal. Es una naturaleza de mercado temporal, y eso es lo que se está haciendo, y eso es lo que se ha visto justamente con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio también del Interior, que hemos tenido todo el respaldo del Ministerio del Interior, está involucrado también lo que es la presidencia del Consejo de Ministros en estas decisiones, y estamos trabajando en conjunto, eso es lo más importante, eso es algo que hay que destacar y hay que poner sobre la mesa. ¿Alguien nos dijo alguna pregunta para el alcalde? Bien, le he dicho en todo caso que esto se plantea como un mercado itinerante, el alcalde ha mencionado, es esta la, digamos, la condición por la cual se hace efectivo los trabajos a partir de hoy se están realizando, y que dentro de 30 días justamente van a dar paso a este traslado. Escuchemos, yo voy a mandar una respuesta más del alcalde para poder hacerle la interrogante sobre esto mencionado por el alcalde Nole en Éxito. Los comerciantes a Parque Zonal Sinchirroca y algunos otros comerciantes a Huayna Capac, acá también tenemos nosotros, en este caso, un acondicionamiento que va a ser todavía un poco más adecuado por el tipo de terreno, por los 50.000 metros cuadrados que tenemos, y vamos a traer a esos comerciantes que están prácticamente tirados en la calle, en la parada. Y además, otra cosa, Federico, son comerciantes que no solamente venden en condiciones de insalubridad, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo, digamos, la salud de los que van a comprar ahí. También en ese espacio hay un impedimento para que se pueda desarrollar parte de las obras de la línea 2 del metro, y esto va a servir para poder usar esa zona y poder trabajar la línea 2 del metro como corresponde. Esta es una promesa que se tiene hace más de siete años. Han pasado varias administraciones municipales, metropolitanas, y no se ha hecho nada. Pues nosotros sí estamos haciendo cosas y estamos acá para poder lograr que ese traslado se dé. Alcalde, si me permite, por favor, estamos en vivo. Bueno, él está respondiendo, Giovanna Manuel, a otro medio de comunicación. Vamos a intentar, en todo caso, regresar para hacer el traslado de esta interrogante. Sí, Iván, porque el alcalde Nole también ha dicho que no han presentado estudios de impacto ambiental y otros requisitos que necesitaría la municipalidad para ver el funcionamiento. Está bien, el terreno es de la municipalidad de Lima, pero el alcalde distrital dice que para ellos ver el funcionamiento de este mercado necesitan de requisitos que no están cumpliendo. Porque es cierto que el área es metropolitana, lo reconoce el propio señor Nole, pero si vas a poner un mercado itinerante, o como le llamas, donde vas a poner 2.800 personas, no puedes esperar menos que el impacto que esa actividad produzca. Y ese impacto definitivamente va a generar complicaciones al distrito. Por eso es que es importante que el alcalde, en este caso el alcalde Nole, hubiese tenido una participación y en todo caso hubiese formado parte del acuerdo. Bueno, vamos a esperar, Iván. Ojalá podamos plantear la pregunta que ha señalado Giovanna al alcalde de Lima en los siguientes minutos. También sobre las playas, porque nosotros, ¿te acuerdas que hemos entrevistado a representantes de la municipalidad de Lima sobre los protocolos, sobre algunas recomendaciones que le tienen que hacer a los distritos sobre el uso de las playas, aforo y demás? Y hay distritos que están preocupados por la cantidad de gente que está yendo a las playas, a la Costa Verde, pero ¿qué disposiciones están tomando, qué acciones están tomando y qué tanto pueden meterse los distritos también a decir a esta playa no entran, no? Adelante, Iván, te escuchamos. Sí, vamos a justamente hacer esta consulta al alcalde de Lima, aforo de acuerdo de consejo, a su mes, Federico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es pensar en el bien común de nuestra sociedad, de nuestros distritos. Miren las condiciones como está la parada. Hace siete años que son personas que están en la calle sin ningún tipo de control, de salubridad. Y mucho menos ahora que tenemos esta situación de la pandemia. Alcalde, si me permite, por favor, estamos en vivo. Ayer se ha comenzado a trabajar. Ahora, después de esta ronda de prensa, se va a retomar el trabajo. Y esperemos en 30 días poderle dar a los comerciantes el espacio debidamente habilitado para comenzar a trabajar acá. Este espacio está al costado de lo que es el gran mercado mayorista de Lima, separado por una avenida amplia, que es la avenida metropolitana. Y lo que nosotros queremos es que haya una interconexión entre este espacio, que es fundamentalmente pensado para minoristas, y el mercado mayorista. Entonces, debe haber una fluidez muy positiva. Y en este mercado temporal vamos a tener todas las facilidades para poder acoger como se debe a los comerciantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo, alcalde. Parexitosa. Muy amable. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. Dos preguntas solamente. No quedó muy claro el tema de lo que en el 2019 se planteó como, digamos, una posible contaminación vial. Hoy usted nos habla de dar solución a lo que pasa en la parada, que es algo real, pero se podría trasladar otro problema aquí, porque es una zona, hay viviendas. ¿Cómo que el tema esto de la posible contaminación vial? Y la segunda pregunta, alcalde, cambiando de tema, sobre el ingreso a playas en la temporada de verano que está cercano ya la Municipal de Lima, que ha planteado al Ejecutivo ante ello. Dos preguntas muy interesantes. La primera es que este espacio lo estamos trabajando para poder habilitar correctamente la llegada de los comerciantes de la parada. Estamos pensando que se debe hacer uso de la avenida metropolitana y no de la zona donde podrían haber viviendas para que no haya ningún tipo de impacto en ese sentido. Estamos viendo esto de manera muy cuidadosa, punto uno. Punto dos es que esto va a tener una naturaleza temporal, es una naturaleza que se permite en estos momentos de acuerdo con la situación de emergencia. Y lo que buscamos es darles todas las facilidades a los comerciantes para que vendan dignamente su mercadería en condiciones de salud. Por otro lado, con relación a la pregunta que tú haces de la temporada de playas, nosotros estamos trabajando con los alcaldes de la Costa Verde, un proyecto que vamos en los próximos días a compartir con toda la comunidad. Estamos avanzando ya para ver cómo se va a manejar esta situación, porque va a llegar el verano, estamos a portas un poquito menos de tres meses y tenemos que estar preparados para esta situación para que cuando llegue el verano las playas, y antes si es posible también, eso es lo que queremos, no tengan la aglomeración del caso y evitemos que tengamos una situación también de contagios masivos. Alcalde, una pregunta tuya, por favor, si me permite, Giovanna Manuel, te escucha, el alcalde de Lima. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Una consulta, que no esté el alcalde de Santanita, ¿no le hace sentir un poco como que no es la solución al problema? Digamos, en un margen de solidaridad con su propio colega, que no esté, digamos, como el dueño de casa, aunque es verdad que el terreno sea, por supuesto, de propiedad metropolitana. Pero los efectos van a ser, sin duda, efectos para el distrito. ¿No sería mejor una salida con más diálogo, con más consenso, en donde, por supuesto, se aminore todos los efectos de los que el alcalde no le está hablando permanentemente? No, Manuel, esto es algo que venimos conversando desde hace mucho tiempo atrás. Te puedo comentar que hay conversaciones con dos premieres, ya tenemos el segundo premier involucrado, lo comenzamos con el premier Ceballos, hace meses atrás, para poder lograr un consenso, con una serie de alternativas y también ofrecimientos de apoyo del Ejecutivo y de la Municipalidad Metropolitana para realizar esto como una idea integral. Lamentablemente él se ha negado, no obstante que en el año 2019 había firmado un documento donde daba todas las facilidades para que esto se pueda dar. Entonces, no entendemos esa situación. Y además, no podemos nosotros tener una decisión por una sola persona, una decisión que afecta a la comunidad en general. Pero las razones, digamos, atendiendo las razones. Bueno, pero termino por favor con la idea para que me puedan comprender. Fíjate que esta situación afecta a más de 2.000 comerciantes que están en la calle tirados hace más de 7 años. Hoy en día la parada es un foco de contaminación, es un espacio que no se puede utilizar para lo que es el desarrollo de la línea 2 del metro, que en ese lugar tiene también una importante obra que se tiene que realizar. Y acá tenemos 50.000 metros cuadrados que están sin ser utilizados. Este es un terreno de propiedad de la Municipalidad Metropolitana que cumple con todas las condiciones precisas para poder albergar a los ciudadanos. Algunos dicen que esto podría ser entendido como una suerte de tiranía de la minoría. ¿Y por qué digo esto? Porque acá todos estamos en un determinado sentido. El Ejecutivo, el alcalde distrital de La Victoria, el alcalde metropolitano, estamos en un sentido... Bueno, pero se entiende que esté usted y el alcalde de La Victoria porque la verdad es que se están librando del problema, alcalde. Lo que pasa es que ahora le están transfiriendo el problema al alcalde, en este caso al otro alcalde. Y el asunto es... Déjeme plantear la pregunta para que me responda. Porque yo quisiera apuntar a las razones del alcalde Nole. Porque usted no va a pretender trasladar 2.800 personas a un área metropolitana y no, digamos, no querer que haya un efecto. Y hay efecto en el tema vial. Va a haber efecto en el asunto de contaminación. Va a haber efecto en el tema de seguridad. La pregunta es, ¿la Municipalidad de Lima, que digamos es la hermana mayor, con mayor recurso, con mayor posibilidad, va a dar algún tipo de ayuda para que el efecto de ese traslado no complique un municipio tan pequeño y con pocos recursos? Por supuesto que sí, Manuel. Ese es un compromiso que está desde el primer día sobre la mesa. Y nosotros lo que estamos viendo es que este terreno está separado del gran mercado mayorista que hay en la zona de Santanita, por una avenida amplia que es la avenida metropolitana. Por ahí va a ser la circulación y es lo que estamos buscando, que no haya ningún impacto sobre la zona urbana y que no haya ninguna situación que vaya también a comprometer la salud de los vecinos. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales y prioritarias es que los comerciantes que sean trasladados acá, todos tengan sus pruebas de que están bien de salud y que no están involucrados con el tema del COVID. Alcalde, usted mismo dice... A buscar también en ese sentido que aquí se desarrollen las actividades con toda normalidad y con el menor impacto posible con el compromiso de la municipalidad. Alcalde, usted mismo dice que esto sería una ubicación temporal. Si es que se pueda asegurar que no haya una contaminación y que se pueda también hacer esto sin ningún problema vial, ¿por qué tendría que ser temporal y cómo calcular cuánto tiempo estarían ahí? Mira, por lo pronto esto tiene que ver con una situación de emergencia y tiene que ver con una situación donde estamos buscando que haya un espacio adecuado, libre de problemas como el tema del COVID. Aquí tenemos 50.000 metros cuadrados. Cuando uno entra a este espacio, es tan grande el espacio que uno pierde de vista uno de los extremos del terreno. Y acá queremos trabajar y queremos que esto pueda ser un lugar que tenga esa naturaleza y que pueda tener también una combinación de elementos que al final le sirva muchísimo al distrito. Eso es algo que hemos planteado nosotros y que esperemos que la reflexión termine llevando a tomar esa decisión en el futuro.